Hola mi amor, espero que aun me recuerdes Solo queria despedirme y hacerte el amor por ultima vez La Academia, El Sabor y Musio Freco Hola como estas, se que no estas bien Que venga a buscarte, sabiendo que tu ya tienes otro amor Y es imposible que vuelva ya, pero como te quiero vuelvo en tus brazos una vez mas Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adios Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adios Dice por ahi, que un clavo, saca otro clavo, pero la clavada que yo te di mamita Nunca lo olvidarás, ya tu madre Hola como estas, se que no estas bien Que venga a buscarte, sabiendo que tu ya tienes otro amor Hoy es imposible que vuelva ya, pero como te quiero vuelvo en tus brazos una vez mas Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adios Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adios Descargando el sabor, Elías, Darío y Pony, la trilogía de Swing Oíte, Chetumay Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adios Por ultima vez yo te vengo a ver, a darte mi amor y a decirte adios Seguimos marcando la diferencia, un braquetá, un higarrín y los nazis Por ultima vez, por ultima vez Por ultima vez